¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como pueden ver, estoy con Trevor afuera de una tienda de hamburguesas y el día de hoy vamos a seguir con esta serie de viendo mods mexicanos. Para los que no saben, básicamente lo que hago es agregar cosas mexicanas al juego a través de mods que hace un mexicano, si no me equivoco, se llama Spidey, shoot mi cabeza de huevo y... o no, no sé cómo se llama, algo así. Les dejo abajo el link de donde pueden descargar los mods. Estos mods ya están un poco desactualizados porque la persona que los hace y como que ya no he hecho nada en los últimos meses. Para que se den una idea, creo que estos mods son del año 2015, o sea, ya dos años más o menos. Y hoy instalé uno que es del Oxxo, o sea, que agrega el Oxxo. También agrega modelo, que es de cervezas, de alcohol. Está bastante chistoso, pero muy estresante al instalarlo. Vean esto, aquí está modelo y es la cerveza. Ahora se supone que adentro, no lo he visto honestamente. Llevo como cuatro horas intentando instalar todos los mods. Quería hacer un video GTA V México con todos los mods. Pero se me trababa el juego, se me cerraba, se trababa todo. O sea, fue muy estresante, amigos, pero bueno, no importa. Vamos a empezar con el video. Si se fijan, vean esto, ¿qué pedo? ¿7 por 6? Eso no tiene sentido. ¿7 por 6? Ah, o sea, te regalan una, ¿no? 6 por 55. Oye, ese es un buen trato, ¿eh? Oye, se pueden ir de aquí. Dejen de tomar cerveza. Viejas flojas, vayanse a trabajar. Compra 8 cervezas y llévate un vaso gratis. Hay 3 modelos. O sea, te regalan un vaso todo jodido por 100 pesos. Amigos, por favor, no tomen cerveza si son menores de edad. Si ya eres mayor de edad, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Pero si eres menor de edad, no lo hagas. Es malo, te mueres, te vas al infierno. Promoción de Semana Santa. ¿Qué es esto? ¿Qué promoción es esta? Oigan, ¿qué promoción es esta? No dice. ¿Qué mierda es eso? Bueno, no importa. Si se fijan, tiene todos los detalles de México. Ahorita voy a ir a Lox. Vamos a entrar a ver qué hay. Ya le hice mucho de peo. Tecate, cerveza. Cervezas mexicanas, marcas mexicanas. Si se fijan, en el mostrador tenemos papas, chetos. ¿Qué es eso? Sabritas de limón. ¿Esos qué son? Tex-Mex. Eso nunca los he visto, güey. ¿A poco existen Tex-Mex? ¿Qué es eso? Nunca los he visto. Carlos Quinto. Qué rico ese chocolate. Chiclets, Hulls. Puros putos dulces de México. Bueno, no todos son de México, obviamente. Algunos son de Estados Unidos. Pero bueno, los venden en tiendas de México. ¿Dónde hay un mazapán? Quiero comprar un mazapán tía rosa. ¿A quién no le gustan los mazapanes? Me imagino que muchos de los que están viendo este video son de México. Así que saben bien de lo que hablo. Si no eres de México, chúpame un huevo, güey. Chinga tu madre, puto. No, no te creas, no. Si no eres de México. Que sé que mucha gente también no es de México. Es de Perú, de Argentina, de Chile. Así que no se apuren. Yo los tengo cubiertos. Esto es lo que ves en México. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? Ah, perdón, perdón. Ya me voy, ya me voy, eh. Güey, sí. Están pinchos enojones. Igual que en las tiendas de México. Dame alcohol, viejo. Dame alcohol. Dame alcohol, dame alcohol, güey. Para olvidar mis problemas. Para hacer una escuridora de la sociedad. De la sociedad. De la suciedad. Indio. ¿Qué más? Ah, vean, aquí hay otro. Qué horrible ese carro. Es mío. Hablas de más. Ya me está siguiendo la policía. Más letras de Coca-Cola. Cigarros. Cigarros, cigarros. Vámonos, vámonos. Que viene la policía. Viene la policía. Me voy a llevar ese coche rojo ya. Pues si me van a estar persiguiendo. De una vez me robo un Ferrari, ¿no? De una vez ya me robo algo bueno, güey. Esa es la frase del año, ¿no? Si ya te vas a robar algo. Pues ya que sea un coche chingón, güey. Vámonos. Como saben, siempre ando instalando mods en el canal. Y este fue uno de los que más tardé. Tardé horas. Primero que nada porque estaba intentando instalar todos de un golpe. O sea, quería instalar todos los de la policía. Los de los taxis. Lo de los coches. Todo eso. Mexicano. Muy chido. Pero no pude porque se trababa. O sea, lo intenté varias horas. Como dos o tres horas intentando instalarlo. Haciendo pruebas. Me corría el juego, pero después de un rato se trababa. Así que al final llegué a la conclusión de que lo mejor que puedo hacer es instalar de uno en uno. O sea, cuando vaya a jugar los otros. Voy a borrar el que tengo ahorita, por ejemplo. Se siente muy raro ver esto, ¿no? Oye, tranquilo, viejo. Pásale, a ver, pásale. Pásale. No quiero que me siga la policía. Ya pásale. Gracias. Papas originales. Estas papas saben culerísimas. No las compren, amigo. Este es el café andati. Capuchinos y chocolates. También los venden en el Oxxo. No se permiten perros. Y tampoco se permite entrar con alimentos. Qué rico es estar en familia. Abuelita 2017. Chocolate Abuelita. Miren, en esta parte hay revistas. Los Simpson al desnudo. Sí, eso sí me imagino que sí lo venden. Vean, hay revistas de videojuegos. Esa es la revista de Xbox oficial. Tomb Raider. Sonic. Tree en mundiales. Reformas vitales para crecer. Peña. El universal. Reforma. La jornada. O sea, estamos viendo literalmente al presidente de México en GTA V. Esta es la sección de dulces. Vamos a ver cuáles tienen. Los mismos que la otra tienda. Solo tienen algunas papas diferentes. Como los cacahuates japoneses. Ahí podemos ver al maestro limpio. Cabeza de huevo. Cabeza de mazapán. Un clásico también. Es café. Más papas. Salsa. O sea, hubo un mexicano que dijo. ¿Saben qué? No tengo hoy nada que hacer. Vamos a hacer un mod mexicano. Y no le estoy criticando. Le quedó de huevo. Está súper chingón. Unas cuantas donitas. Que está bien culero el pan. Está bien culero el pan, perro. Está culero, güey. Pinche pan. Otra vez ahí viene la policía. No puede ser. Vamos a pegarle a este güey. Siempre le he querido pegar uno del Oxxo. Chinga tu madre. No es broma. No le pegan al del Oxxo. Es ilegal, amigos. No lo hagan. Este es un videojuego. No la vida real. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ahí viene la policía. Para acabar el video, como es de costumbre, me voy a tomar una foto al lado del lugar que visito. En esta ocasión tocó el Oxxo. Vamos a tomarlo la foto a la cuenta de tres. Una, dos. Vamos a sonreír. Sonríe, puto. Ahí está. Una, dos, tres. Boom. La foto del video. Hermoso. Ya saben que me gusta hacer eso. Es como una tradición. Al lugar que visito, en los gameplays, me tomo una foto en el juego. Más que nada, cuando son mods de visitar lugares, si es un mod así de un misterio o así, tal vez no tanto. Pero cuando visito algún lugar, como la Estatua de la Libertad o el Oxxo o alguna pendejada así que agrego, me gusta hacer eso. Deja tu me gusta si quieres seguir viendo mods mexicanos. Hoy tocó Oxxo y Modelo, pero todavía hay muchos. Hay uno de la policía, hay otro del hospital, hay otro creo que hasta de la gasolina. Hay muchísimos. Dejen su me gusta y voy a estar subiéndolos al canal en estos días. Suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en otro video. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!